Bueno, vos sos el hijo del CAI. Saludad a la gente, loco. Hola. La mejor, eh. Muy bien. Veno, ¿cómo la llevas? Increíble. Estoy enamorada. Ya con la larga historia de amor. Un saludo a tu marido de Verónica, a Walter. Un saludo a caminar, el aire no es ciega, hay vidrio en la arena, ya no me va a pena dejarte un adiós. A full, sobre todo la gente del interior. Vos sabés que en el interior explota, hay mucha gente que no tiene, va a tener la posibilidad de venir al show. Y está bueno que pueda vivir un adelanto a través de la radio, ¿viste? Sí, se vive de otra manera, así que es hermoso. Sonido espectacular, loco. Felicitaciones a todo el equipo. Muchas gracias. Y los saludos, por favor, ahí están. Sí, señores, ¿qué les habla? Aquí, Emmanuel Ortega. Saludos. No, 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 no. Sí. Sí.